Fue el ley del promoción que dijo Negocié con él Dame Romo que me fue mi amor El tonto Cerca me tienes ganas Estos ojos tuyos no me dejan mentir Tengo a decir una cosa pero Esas mismas ganas yo las he hecho por ti Vamos a hacerlo Tú y yo nos vamos a disfrutar Y no tengas miedo Que nadie se va a instruar Nos lo vamos a desconocer pero Ojalá que no se lo entiendan bien Tú y yo Vamos a hacerle one two three Vamos a hacerle one two three Oh 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 lo que quieres también son las ganas, mi cuerpo no se puede detener, tu mirada, me dice que la hagamos de una vez, con la luz, que ella prende la luz, que ella quiere la cámara, no le golú, golú, sabor a caramelo, yo lo lavo a luz, me dice ella me vengo, y luego te vienes tú, te vienes tú, tú y yo, nos acabamos de conocer, pero, no la quiero sonar también, tú y yo, vamos a hacerle igual a tu tri, vamos a hacerle igual a tu tri. Ah, 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 ah. Como cuando te vi, eso es lo que sentí, solo se escuchaba la mema, cuando yo te he dado el estar grito va aいや, como cuando te vi, eso es lo que sentí, solo se escuchaba la mema. dame cuando yo te puse la traducita va allá Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ya pa' acá, menor, pónteme ahí Ah, 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 ah Ya sé que tu entona Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Así es Dame trapo Leder Promotion Negocien con él Negocien con él